Bueno, ¿y quién dice presente? Es Japo Fleguita. A ver, a ver, si aparece. Vamos a ver, recién lo veíamos y después no. Ahora sí, Japo, ¿cómo estás? ¡Oye, cocinado! ¡Ah, bueno! ¿Qué está por hacer de rico con esos tres ingredientes hasta el momento? Algún guisito. ¡Buenos días! ¡Qué rico! Bueno, el que come y no convida, vos ya sabés. O sea, tráenos, tráenos. ¡Muchísimas gracias! Bueno, Japo, ¿qué significa para vos toda esta movida nueva que sigue a través de streaming? Es bastante complicado, viste, desde hoy que estamos ahí intentando comunicarnos y se complica, ¿no? Pero bueno, sumarse de todas maneras para ayudar al que más lo necesita. Sí, yo, bueno, yo me lo estoy inspirando mucho a través del Zoom, que es muy particularmente el sistema. Así que está bueno, está bueno aprender, que estamos aprendiendo otras formas de comunicarnos. Yo creo que tenemos que aprender tantas cosas, personalmente comunicarnos, que no es un tiempo ideal para aprender y para plantearse. Está muy bueno, está muy bueno. Tal cual, dicen que comunicación significa común, acción. Así que esto de estar haciendo acciones comunes y aprendiéndolas al mismo tiempo, porque salvo los milenios, todos nosotros estamos intentando hacerlo mejor, ¿no? Y es importante decir presente y sentirnos más cerca que antes, muchas veces. Total, así es. Nosotros ya no sé... Te digo, nosotros ya no sé en qué generación estamos, en la X, en la Z, estamos un poquito más viejitas.